Si yo fuera presidente, no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo lo veo como, y no como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y ya muy necesario acto de justicia. A mí me gustaría verlo a López Obrador como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara, y ni qué decir de varios personajes de su gabinete. Ahora que dijo en Sonora esto que les comentaba al inicio de la plática, en el sentido, estas declaraciones de él, en el sentido de que le va a decir a Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que deseche esos amparos, a mí me movió mucho el piso, con toda claridad y en forma muy coloquial. Y me dio miedo el talante autoritario. Y me pregunto, ¿quién se cree el presidente para darle, para avisar en esa forma tan soberbia y faltando al derecho, al Estado de derecho, a los derechos humanos, a todas las garantías? Decir así, amenazar así, a los ciudadanos, con que yo le voy a decir a Saldívar que deseche los amparos. ¿Quién se cree algo más que un rey?